La morenita que me trae loco es muy bonita como ella sola Cuando la miro quiero tener Hola plebe, bienvenidos a un nuevo video Como ando la plebada pues, eh? Mira lo que traigo aquí en la mano Andamos bien contentos la verdad porque no sé tú Hoy te la vamos a explicar que es Ay que rollo, eh, reportando aquí, reportando No es un rayo, no? No es un rayo Que dice aquí que es un escáner Yo me siento como cuando te dicen Tienes un minuto gratis en la pierna Es cierto, primera vez que me siento Así como que tienes barra libre, grillo Explícale lo dinámico, lo que vamos a hacer Resulta plebes Que venimos allá pues A seleccionar las cosas para nuestra Mista de regalos, eso lo haces cuando Te vas a casar o en un cumpleaños O X evento, nosotros lo hicimos ahora Para la boda, para que todas las personas Invitadas sepan que nos pueden Regalar, nosotros les vamos a decir Como que, ah, esto nos gusta Y ya si es más fácil A mí me encanta eso porque siempre pienso yo Como de que Que sea bueno regalarle a fulanito, zutanito Le irá a gustar Para no preguntarle No quiere ser una sorpresa Sí, ándale, claro De que es que se nos falta O le irá a gustar, le irá a servir O irá a ser repetido Y así más práctico Sí Hice mesa de regalos aquí en Simaco Hice en Liverpool Porque no hay Simaco en muchas partes Y hay mucha gente de fuera Y la hice en Amazon Para los que no pueden ir ni para acá Ni para allá por internet No, pues bien sin chala Gente, la que no va a querer regalar No va a querer regalar No va a regalar donde sea Oye, pero ahorita la andaba cagando La cagué más Ya tramitaron el Ya vinieron a Simaco Ah, sí, la tarjeta negra de Liverpool Así dije Así dijo, pues O sea, en la competencia Pero bueno Tenemos poquito tiempo Sí, sí, hay que darle Le vamos a ir mostrando las cosas Que queremos que nos regalen Yo soy emocionable Es porque me encanta Me encanta Pues y siento como que Vamos a decorar la casa Pues Sí, siento que voy a estar Elegiendo así de grapa Pues, pero Y que sea lo que Cada quien quiera regalar O sea, podemos Toda la tienda escanearla Pero pues nos van a llegar Los regalos que nos van a quedar Así es Así que vamos a empezar Acompáñanos Vamos Para empezar ¿Qué colores te gustan Para casa, amor? Me gusta mucho el negro El negro Así es Porque yo allá vi Unos changos como azules Un rinoceronte Y me gustó También dije Se ve La neta La neta Yo se lo he dicho A los series Yo no soy bueno Para combinar colores De casa Ni decorar Me gusta como lo haces Porque combina las cosas Pero Siento que Pues sí Podría dar tip Vamos Vamos Yo vi este La neta Desde allá Y me gustó Siento que en un lugar Pero lo puedo poner ¿Verdad que sí? Nos hagamos Vamos a ser el primero A ver Vamos a ver Cómo es eso ¿Dónde está? Dijeron que si no Tenían código Abajo A lo mejor abajo A ver Qué buena Que en la cola A ver En la cola Son diferentes ¿Verdad? ¿Qué? Ay Dios No mames Porque es tan caro Bueno Pues sí 22 mil Sí Estoy diciendo Ay no mames Yo creí que dos mil No mames No mames Pero por qué es tan caro Ya me da miedo tentarlo ¿Y el chango cuánto? ¿Y el chango cuánto? Me da miedo tentarlo Ya no se va a empezar Oye yo bien ciega Dije Ah dos bolas Y es que son de Leandro ¿Y qué es ese? ¿Dónde se lleva? No sé He hecho a mano en España No trae código No No Pero si me dio miedo este Este me va a terminar Sí Sí Ya no me gusta el azul Ya no me gusta el azul A mi Me gustó el Tiene que siete mil El perro ese No mames Ya está Es que perro Está en China Y plebes Empezamos mal Y te iba a decir Grillo mejor Me gusta la combinación De negro con dorado Pero ya le dije Cincuenta y cuatro A uno A uno Estas también nos gustaron Para recibir ahí A la gentita Con un vinito A ver A ver A ver A ver Primera escaneada Ahora sí plebes Copas negras Para recibir Personas ¿Cuántas trae? ¿Cuántas dicen? No dice No sé Número de regalo Ah no pues Así Pero pues no creo que venga una No, no creo Y vacías negras Y pues platito negro Yo creo Este A ver Este azul Es que tiene Es copas negras Con dorado Entonces tiene que ser Negro con dorado Este va a tener que ser Este Sí Vamos a escanear Este También el doradito Ya me gusta Transparente con dorado ¿Cuál? El que está allá Se me hace chido ¿Este? Sí Eh Fuga Pero también hice Pero también hice Todo Me gusta Cubiertos ¿Te gustan más negros O dorados? ¿Negros o dorados? ¿Cubiertos? Sí Ahí hay negros También chiles Como mate Creo Y acá hay dorados Negros con dorado Me gusta Negro con dorado Sí ¿A ti? También ¿O puro dorado? Me gusta más puro dorado Puro dorado Pues bien dorado Vámonos Ricky Hierro Los vamos a invitar a comer La neta El que nos regale Esos cubiertos Los vamos a invitar a comer Por ejemplo Si nos regalan cubiertos Los vamos a invitar a comer A la comida Si nos regalan un refri Los vamos a invitar a A qué A un buen Un buen platito No pues un banquete Con todo y entrada Y todo Si nos regalan una tele Los vamos a invitar a ver Un partido de fútbol Andale Un blog Un blog Ya me gustaron más Estos platos Ay Va a estar en distancia Y todo A ver A ver Esas si están $22,700 pesos Ah no Pues eso Pues esto es una pantera Esta es una pantera Pero de otro color Pero soy más que un pantera Pero no sé Sí La neta que sí Bueno Si nos quieren tragarlos los dos Nada Que hagan La neta Yo no me ofrecio Con aquellas de $22 O sea A mí Buenme esta de $700 Sí Bonita se va a ver la casa Y la vamos a pasar bien No tiene Esta no tiene código Una pantera más O le tomo fotos Y luego le pongo Pues no No, no Me gusta más la pantera Ella no se atendió La otra vez Aquí viene lo bueno Un fruto Cosas de cocina Ya hemos regalado Y ha hecho Olimpiadas con los soñadores La mamá de familia Ahora nos toca a nosotros Nos toca a nosotros Si nos regalan una wafflera Los vamos a invitar a comer waffles Así va a aplicar aquí Si nos invitan Si nos regalan Una licuadora Los vamos a invitar A hacer un licuado Bueno Un licuado Una licuachela Un licuachela A ver A ver Que también No es que ir a Amor Entre más cosas Se dan más para la cocina Más cosas Se va a poder cocinar Es cierto Por favor Están viendo este video Regalanos cosas de cocina Porque me gusta Soy gordito Me gusta como cocina Bueno Vamos a ver entonces Encontré este enfriador Chiquito Se me hace súper bien Una, dos, tres, cuatro No ocupamos para más Con las copitas Que llevamos Este enfriador Para cuatro botellas Conejo Para qué De repente Una carnita Que hagamos Una botellita O una copita Qué rico Lo vamos a escanear Ok Ahí está Oye De la licuadora Qué rollo La neta Yo soy barrio Grillo Para licuadoras Yo pienso Que algo así Pues esta Esta no falla La neta Comente Quien tiene Esta licuadora En su casa La neta Yo le había regalado Una Cuando salí De la primaria No sé Todavía la tenga O la renovega Otra no me acuerdo Pero Me acuerdo Que la duró Bastante Esta así Plateadona Pues Ya Yo digo Que sé Ay pero mira Que es otra Más bonita La misma marca Esta usted Mira Esta más perra Esta Ah bueno Ya no Está bien bonita Si ¿Verdad? Me gusta ¿Te gusta la blanca? No También dicen Negro No Negro Mejor Pero No sé Si ya nos mentalizaron Pero yo siento Que es bien buena Esta marca La Oster Pero esa forma Porque por ejemplo Si veo esta No me encanta Y es Oster También Siento como que Así Esa mejor A ver No quieres Hacer ¿Y esto para qué Para los huevos? Sí Esa también Lo ocupamos Para revolver Las claras Sí ¿Cuál te gusta? Me gusta negra Ay pero esta Está más chila Mira Mira qué bonita ¿Cafetera te gusta? Uy Cafetera No me puede faltar Qué ofensa Eso que me acabas de decir Mira vamos a buscar Una cafetera Buena Bonita Y que te viste Porque Claro El café Es cafetera Macísta ¿A dónde están? Ya me he mostrado No 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 Yo no quiero De esas De las otras De cápsulas Va a cantar ¿Qué quiero no hacer Mucho de café? Se me ha sado La boca Mira Mira qué bonita Está Mira amor Mira Tres en uno Microwave Va a cantar cosas Airfryer Para freír De aire Ah ok Y tiene Overt Es horno Está bien ¿Te jala? Sí Sí Entre menos El paso mejor Y es negro Ay no está difícil Con las cafeteras La neta Esa grillo Esta no puede faltar Tampoco en la vida De una pareja ¿Qué es? Casada La olla La olla Express Sí Para que no falte Y para juguito También Para juguito Un extractor También para hacer Con jugos Pero aquí Si no se demarca La neta Yo digo que Podríamos escanearnos Todos De cada cosa O que miramos Para que De repente Yo quiero regalar Ese El más barato Me alcanzó O el más caro Sí Sí Que le alcanza A la gente Como este El juguito Se ve bien Para juguito Naranja Nomás Este ¿El negro? Sí Negro Estos Yo digo que Tampoco te deben De faltar Los brown O sea Hacen como bien Prácticos Aunque tengan El licuador Es como que Cualquier Negro con plateado O un negro 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 con plateado Sí Negro con plateado Negro con plateado Mejor Uy Y la gente Si nos compra Ahora en el buen fin Van a Van a tener Descuentos Buen punto Ay Grillo De esta Para hacerte Imagínate Unas tortitas Se cayó Se pone la torta Sí Un panecito Aquí Una tortita Así Y esas rayaditas Un cuchillo Eléctrico Me va a cocinar Todo solo ¿Qué? Picarme Toda la verdura Sobre la madre ¿Lo agarro? No No hueva Ok ¿Y esto qué es? Molino recargable Para pimienta Salero Ya tenemos aparte Esa yo la tengo en la casa Palomitas 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 Arre No es la misma Tú sabes Una de granito A una micro No es la misma Esa es la misma Esa es la más perra Y dónde está El código A ver Esa es la clásica La que se vea Bonita Sí, se vea Bonita pues Ah, ok No, no agarra Ah, pues le tomamos Esta es como Para los quequis Como para invitar Alguien a los quequis Y acá Esta es la crepera Que tiene Magania También Esta de los chocomiles No puede faltar ¿Esta? Unas quesaditas Con un chocomil Porque eso Hace comer Quesadillas Chocomil No, de repente Sí, no, no No, no Allá había una negra Pero se nos aumenta A platear ¿Sí, verdad? No Me gustaron Bueno, sí Sí, la platea Está ahí bonita Sí, está ahí bonita ¿Cuándo se mueve Esa cosa? Sí ¿Cuándo se mueve esa cosa? Plancha, please Porque yo todo el día Voy a traer a mi hombre Bien planchado Si lo quiere Mentira Nunca plancho Mira esta Pero nunca Casi no usas No, no, no Le plancho más a los soñadores En los tours Que al grillo yo creo Esta chila Yo creo que tengamos Las dos opciones Tanto esta Y una planchita normal Cuenta que esta pone La ropa colgada Sí, en caliente Ya me voy a grabar Un vlog Yo en caliente Me gusta, eh Me gusta A ver De acá A ver Esta Volteala No, no me gustan De colores A ver Esta Bueno No me gustan De colores O a ver Esta de súper colores No, no me gusta ¿Esta? Esta se ve bonita ¿Qué color es negra? Negra con Rosgo ¿Ya no hay otra negra? No Esta ¿Esta? ¿Y esta qué onda? Ese es de vapor Me pegué varias que más Yo con esa Ah Toma Sí, yo con mis papás Tenía una Algo así Y no Hombre Me quemaba Machina el vapor ¿Qué color es negra? Yo creo que esta Esa es más bonita ¿Qué opinan? A mí esa me gustó Bueno El burrito Para planchar Ese ¿Este? Ese Para planchar la calceta ¿Qué es el planchar? ¿Qué es? Es la manga Es para planchar la manga Mira Ahí tiene su Para planchar la manga Su función ¿Papá? No, mames No me gustan los burros Prefiero yo Plantear en la cama La neta ¿Y esta? Ese está Pero me gusta más la otra Claro Siento que Esta Siempre he querido tener Esta Mira Yo he visto que hacen comida Y que aquí le sale El vaporcito para abajo ¿Para ver? ¿Qué es? Esa mantoja No sé Es como una vaporera Creo No Para poner las verduras A vapor Para hacer Comer bien saludables Tierra El grillo anda bien inventado Ya se hizo con su casa No vaya haciendo que nos surtan la chine Ya sé Mira aquí no se nos da Le vamos a grabar después del de este A ver A ver qué más agarraron Así como para que sepan los del video Pues que sí nos regalaron Sí Y que vean ahí en la casa Y todo lo que sí Sí pusimos Y todo ¿Ey lista? Quería yo Aquí estamos Ay qué rico No agarraron ni una ya porque Me frecíe La neta con pocas cosas Me frecíe Pero el café La neta tú sabes que Para ser buena Sí Les corté el video Porque eran muchas opciones Y las estábamos viendo A profundidad Oye porque mira Esta vale 3.900 Y esta acá 3.900 Por el color Por el color El color gris más caro Sí Así piensa Y sus Y sus Quisieran Más en Mimperos No son para mantener La taza caliente O es una taza Pero el negro me gusta O el gris Sí El negro Mira hay que poner Otra de estas De cápsulas Por si acaso ¿Cuántas? Me gusta Me gusta ¿Cuál te gusta? Aquí ya blanca está bella ¿Esta? Porque no hay negras Bueno es que eso no me encanta Yo creo que esa está bella Pero esta roja se de chila Pero no Esa 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 está chila Está curada Porque mira Esa hay que poner Ya hay el Código Jugar Pues cuando una vez Es los machiatos Que están allá arriba Ya por si Nos quieren dar Con todo el café A ver Uno pon Esa no sé Para qué cápsula Sean Las que agarraste A lo mejor Para otra Que en mi casa Voy a contar algo Que me estoy acordando Me estoy muriendo De risa Cuando nosotros Vivíamos Qué chilo Sí Sí Tengo un té Cambio la cara Pero están muy bonitos Parecen así como De las abuelitas Sí Cuando eran así La Que dices Con chico ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Ese estilo? Sí Se me olvidó Cuando nosotros Vivíamos en el bosque Allá en Maza Pues En otro lugar Que vivíamos Me acuerdo Que Esas cafeteras Apenas Se iban empezando Las de cápsula Y pues nosotros Nada sabíamos De eso Pues Y mi papá Compró una vez Como que quiso Comprar café Y compró De las de cápsula Y nos abríamos Y nos abríamos Abríamos la cápsula Y le sacábamos el café Neta Te lo juro Sí Ahora somos Expertos En las cápsulas De la neta De estos Estos también Muy importantes Los especieros ¿Eh? ¿Te gustan los especieros? Sí me gustan Porque me gusta Ponerlas así Cosas ¿Cuál más? Yo digo que Este me agrada ¿Me gustaste? Sí Hierro Grillo ¿A poco no ves aquí Algo Que no puede faltar En la casa? Nomás dime qué ¿Este? Sí ¿Vas a hacer tortillas? Ah güey Ah pues lo voy a escanear Lo voy a escanear Este para que Ponga la piel a los siris Y aprenda a hacer tortillas No viene Ahorita vamos No es que es decoración Ya no se usa No está ahí A ver ¿Qué? Estos platitos mero Ah sí Están bonitos Yo creí que quería Lo de la mini Están baratos y bonitos Sí Qué más Tabla Grillo No puede faltar Una tabla Me gusta Esa Básica Sí Hierro Acá hay otra prensa Pero es roja Mira ¿Y estos? ¿No? Esos carritos De cerveza Me gustan Ah ¿Tan perro? Sí Cuando yo le invitaba A llevar un carrito Tengo el café Volte Le puedo ofrecer Whisky Que no sé qué Aquí hay algo Que siempre he querido Este Me encanta Me encanta Tomar té Ya sabes Y aquí abajo Ahí se pueden acomodar Ándale Ahí se acomodan Los sobrecitos Y así ¿A perro? Sí Me gusta Qué rabio Compralo Así de té Pópaté Con este Con este ¿Cómo vas a agarrar En la cabeza? Con este También Para no más Llegas borracho Y ahí Que no sé qué Ah Primero Las caricaturas Las caricaturas Sí Second Ey Se los voy a poner Sí Aquí le está padre Ir a para los panecitos O para las frutitas No sé Me gusta ese Sí Ay Sí Para arrancarme el dedo Con ese Nunca te arrancaste el dedo Con un rayador Tú Sí ¿Cómo no? Y en este negro Se ven que arranca macizo La uña Esa El negro con plateado Es ese Ahí donde está El Aquí está Que no empezamos Con negro Con dorado No es cierto Voy a poner negro Sí ¿Esto qué? Este grillo No puede faltar Ese sabe bonito Pero no sé Este para el El ajo Ah, esta perra Sí Pero esa mente Es el ajo Pelapapas No puede faltar También ese Mira Tenacita para la carne asada A ver No, ese no es un Para la carne asada ¿Para qué son? ¿Para el salado? Sí ¿Tiene más otra cosa? Este Pelapapas No, ya pusiste uno Esprimidor Sí, esprimidor Pero no No me gusta verde O sea, un verde Este no me puede faltar Grillo Guantes Ah, para la rosa La neta Sí lo quería Machín Pero varia gente Que lo compró Creo que dijo Que no ¿Pero qué? No la van tan a gusto Pero pues vamos a calarla Vamos a calarla Porque voy a lavar Mucha losa A huevo Para el grillo Voy a lavar su plato La neta La ciris Que respeto Siempre tiene gusto Tener todo limpio Sí, soy de los que Estiran el trapito Para decir ya Compartir la batalla Con la cocina Yo soy Así Mucho Mucho Es que no me importa Así de la cocina Le vale burro Le vale burro Pero te voy a exponer Cuando nos casemos Deje las cruzas reales Ya llegamos al área De las ollas Esta está muy bonito El color Me gusta Voy a escoger aquí Tienes barra libre Pero te voy a decir Cuáles siempre me han llamado La atención Estas que están acá Estas se ven Estas se ven bien chilas Me gustan estas ¿Vamos? Sí Así que ¿Cuál es el escaneo? Porque estoy en caliente Escaneando A ver Me viene mejor a esta Porque estas ya las he usado Y me gustan mucho Y las veo el grillo Y yo las uso estas ya Y me gustan mucho Así que mejor vamos a elegir Todas estas Yo siento que un sartén Un comal Y una ollita Con eso la hago ¿Este sartén más? Sí Pero no me gustan tan grandes Porque para mí Para ti no más Para mí Bueno Ahorita vamos a ir a una área Que te gusta mucho A ver Pero primero marca esas cucharitas Porque si me gustaron Pero son individuales Así que marca Que unas seis Mira son grandes Y tenedores grandes Ah pues ¿Tiene una de estas? Una seis Porque vamos a ser nosotros dos Pero tenemos varias Varios invitados Que podemos recibir Vente para acá A ver Y esta área es la tuya ¿Sí o no? ¿Sí o no racitas? Y estas son las ollas Que se ponen En el bracero Para que no mandes Agarrando las otras Ah bueno ¿Está perro? Sí Ir a estas mesitas Así como de servicio No Aquí sí vamos a poder Hacer nuestras carnitas asadas Con la racita Que nos quiera visitar ¿Está chidazo? Sí La grill zone O sea casi dice Grillo zona pues Casi pues Mira ¿Qué es tan perro? Sí Estas sí son Estas sí son las que vas a poder Utilizar amor Para las carnes asadas Sí Estas son largas Para no quemarte A ver Yo creo que esa Esa es para la salsita Así nada De que Ajá Yo te voy haciendo Guacamolito La salsita Y todo lo que tú Haces la carne Me gusta goleando No me voy a pensar Estaneo varias O que yo voy a ir Una dos Sí Esta tablita Yo creo que también Porque se me hace práctica Chiquita Y lo más importante Es el asador El asador A ver ¿Cuál le echamos? También nos falta un comalito Hay que poner un comalito Sí ¿Cuál es este? Ese me gusta ¿Este? A ver el asador ¿Cuánto? O sea No lo vas a regalar Sí es cierto Hay que poner masa con uno No está grande ni chico Y tiene para sacar las cenizas Todo Tiene para secar Tiene práctico Tiene el termómetro ¿No? Para cerrarlo Para abrirlo De esta manera Que está perfecto Pues ese ¿Verdad? Aquil Qué bonito blanco Está bien chilo blanco ¿Te gusta más negro? ¿Verdad? O se encuchinará mucho O sea Sí Así bonito blanco No creo Si te gusta negro Sí Este también lo usas tú ¿No? Sí Es para prender Es para prender el carbón ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Verdad que? Era una de las cosas Que te emocionaba De casarte De ver tu casita Sí Esta pared Prende el carbón De volada En caliente Agarra macizo Acuenta que Tiene hoyos pues Aquí adentro Para que circule el viento Pues el aire Y de volada Se hace el carbón Y nada más lo echa Y ha prendido en caliente Pues con eso va a ser Plebes ya van a cerrar Y ya no alcanzamos Otra parte Que a mí me emocionaba Machines Que es la del refri La lavadora Todo eso Y pues lo voy a tener Que poner en línea A ver si les grabo Cuando le están dando en línea Ajá Porque pues No creo alcanzar Pero vamos a ver Una pasadita rápido ¿Qué? Arran, arran Para que vean Ay es que a mí Sí me gustan Esas cosas de señora Que los refris Y eso Me gusta mucho ver Doño City Doño City Le voy a decir ¿Cuál es mi refri Los sueños? No sé si este aquí No sé cómo está No está el refri Que les quería enseñar Pero Me gusta este negro Fierro Fierro Dice cómo se lo puede Lo escaneaste Valiente 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 Claro Para un ropero No parece que va a meter En arni Aquí A ver No, guacho Para cuando va a calor Me gusta este Este también Me gusta Más sé que es como Que es guerrero Guerrero Aquí para llenarlo De marisco De esto lo que voy a llenar No hace hielo Ese amor No Ah, pues mejor el hielo Y vale lo mismo Ay, ese sabe Un bonito amor Este Este El de al lado también Ah, tú tienes Pele Está bien Perro Ey, el otro día Vi uno de un pizarrón ¿Te acuerdas? Le dije al video Te voy a estar dejando notitas Porque para un pizarrón No está de chilo Este es mi favorito Machín Pero pues Ah, tú qué perrito está Sí ¿Es individual esto? Sí me veo teniendo Un cochinero Allá adentro Sí Sucio el reflejo Y todo desacomodado No, señora Oigan, ya nos vamos a ir De Simaco Pero ¿Qué te parece Grillo si a la otra Mesa de regalos Que es Liverpool Llegamos más temprano Para elegir todo Con tiempo y así Sí, yo no Porque sí Sí nos faltó La neta Estaba inspirado yo pues Sí, ya sé Pero pues Vamos a Vamos a ir con más tiempo A Liverpool Y les vamos a seguir Grabando De aquí ya nos vamos Ya la próxima toma Ya va a ser en Liverpool ¿Qué rollo es Al? Ahora andamos en Liverpool Vamos a continuar Hoy ya pues es otro día Les había hecho en el otro video Que pues Vamos a ir a otra tienda Y pues ya estamos en Liverpool Ah, es con el celular Este con el celular No ocupo el aparato Así que Hay que darte un grasa Dame un vuelo Sí, traemos tiempo Acompañenos Pero ahora tenemos invitados Ah, sí No dañimos A ver Salud a Dania Más que nosotros Escoge el humor Y la neta Siento que le va a gustar La neta El sentimiento Como que Pim, pim Sí, todo Quiero Pim, pim ¿Cómo dijo la La maquinita Todo lo puede La maquinita dice Que todo es gratis Pues todo es gratis Denle Ojalá Si fuera La neta Pero pues Oye Dania ¿Tú qué opinas De que De que grabemos Grabemos un video Ya después de que Ya pase la boda Y nos lleguen las cosas Enseñando a ver Que sí Que regalos Si nos llegaron De lo que es Sí, eso tiene que ser Cuando nos llegan Los regalos Va a estar Pero ¿Te acuerdas Que eso yo lo cogí Y cumplieron Pero lo otro Que habíamos dicho Dania Es que por ejemplo Si tú Nos regalas Una estufa Estamos invitando Un día a cenar Porque estamos A salvo de la estufa Si me regalas Un asador Te vas a hacer Una carne asada Si me regalas Un carro Vamos a ir a una vuelta También ¿Está viendo? Ah, bueno Pues a ver Cuando hacemos la cena Ahí con el outfit Que le voy a regalar ¿Con el qué? Con el loco Con la ropa Ah, la ropa No, era así Nos regalas ropa Te la vamos a dar Para que la laves No, o sea A ver Cuando me invitan A cenar con el dinero Que le voy a dar Ah, bueno Acepto Aceptando de todo Ah, va a ser para la cena Ahí está A ver, pues Bueno, pues vamos a escoger Ya nos ponemos Horaria de decoración Que me fascina Bueno, todo es decoración Pero tú haces Esas cositas Me encantan ¿Cómo se las luces? A mí me gusta Esta No sé ¿Cuánto se las frete de ella? Ah, bueno Traemos modelo Chico dorado Chico dorado Con la luz esa Es perra La verdad Ya elegí un montón de cosas No se ha callado A mí sí me gusta Eso A mí sí me gusta Eso A mí también Sí, a huevo Que sí Te vamos a escanear Chico Sí A mí siempre me gusta Estas plantas Veo la neta Así que quiero esta ¿Qué? Para cuando me levanten Ay, ay Para cuando me levanten Les sabe así Es para tener Este no me va a picar el mango Este no me va a picar el mango Este no me va a las cosas verdes Y este ¿La cosa roce? La uva Fue la uva Ah Sí ¿Me ve? Muy muy combinado No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no Tenemos una de cuchillos Tenemos una de cuchillos Bien padre Mi Dios ¿Dónde? Ay, qué bonito Ay, qué bonito Ay, qué bonito Qué pedazo Qué pedazo Qué pedazo Qué pedazo Qué pedazo Llévelo Para que nos ponga Vean esto Plebes De imán Me gusta A ver Esto hace en mi cocina Está bien padre Eso es Eso es No, mejor no Ahí dejaron Va a ser riesgosa En la casa Vaya cualquier Cualquier niño Que vea Hacer lo mismo Que tú hiciste Curioso Vámonos Júga Ah, sí No te la vas a comprar O sea Pero que sí Te gustaría Si pusimos en el otro Amor Porque le dije El grillo Si es la de tortas Que te dije Para unas tortitas Y a la Dania Y a la Dania también Dania A ti también A ti también Se te antoja Jamachín ¿Verdad? De que los sándwiches Y esto aquí Sí A ver Vamos a ver Qué más vemos Plebes Se puede diseñar Aparte Yo puedo No, parece que le estoy Haciendo un comercial Al Samsung De lo que me gustó Pero la neta Está bien perro Imagínate De cuatro colores Diferentes Que era chico Sí, sí Se lo compran Pónganselo Estos dos Y estos dos El blanco Pues es blanco Pero estos son diferentes Amén Vamos a trabajar Por ese refri Si no nos regalan Este lo puedes diseñar Si te fijas Están como De dos colores Pero se pueden hacer De cuatro Con esos filones Chingo Perro Gracias Gracias Este está en chilo Con pantalleta Y el frigor Trae bebida ya A ver Así te lo voy a tener El refri amor Qué bonito Con pura cerveza Para tus amigos Cuando lleguen Tus amigos Y también así Como lechita de cafecito De luz de bolita Ay, qué difícil Decir Un amor Padrita Te voy a decir algo Este está más caro Y en cuanto a vista Este está más pepe Este Tú sabes Pero es que este Trae ya unas bebidas De ley Ah Ahí lo hubiera Ver esto Ah, presunta Es un ejemplo A ver Imagínate así Como que te la tomas Así La silla Te va a tener Las bebidas No, va a llegar El grío Con sus amigos De la calle Bien crudos Y yo Le voy a decir Ah, que tengan Las bebidas Bien, pero Y el borrachalo Ni tomo Maldito Pero No, lo digo Porque siento Que es como El sueño De todo Hombre Pero tú no tomas Sí, tomo Arrepentazo Pero no sé Pero Esto Esto ¿Puede? Es un escondito Donde se puedes poner Para los dulces Ahí en ese cajoncito Ah, ok Para siente el resto Lo que yo quiera guardar Aquí Que no se confunda Ni aquí Pero lo regulas También Un mini refi Para que los grabas En tu cuarto Pero El grillo Ese es el espacio De la araña Para cuando vaya a la casa Aquí donde está Todas sus sus heridas El refi de la araña Puro pastelito Cuando me case Yo voy a tener En mi cuarto Un cajón Lleno de fabrita Y un mini refi Lleno de coca Y gancito Para no bajar Pues al refi Lo voy a tener En mi pantalla Para poner Un trafo Ah O poner vlogs Sí Estamos desayunando De vlog ahí Que todo el día Y quien dice Tú la madre Ey, estamos baratos Ah, pues ponlo A ver que Quien se apiada Está más barato No, es que me gusta Que también No, está más caro 45 93 ¿Qué? ¿Qué? Está a precio 93 Ah, pero 45 Es que es el buen fin Yo por eso quería Que vinieran ahora A comprarnos los regalos Para que les saliera Con el buen fin Sí, se raya aquí Mira, como el que te dije Lo puedes rayar Pero es otra pantalla ¿Dónde se raya, Kira? Mira, para cuando tú llegues Te voy a Te voy a dejar un mensaje de amor A ver, a ver Espérame, espérame, espérame Esa es la grande de la pantalla Mira aquí Mira Es bonito Yo cuando sea que tú bajes Yo te voy a hacer una Un mensaje de amor Para cuando tú llegues Ay, no sé lo que sale ese mono Pero te voy a poner Algo para que no lo olvides Ya le entendí Porque ya tuve uno Ya tuviste uno Y yo te voy a contestar Y yo te voy a contestar Y el dinero Y yo te voy a poner Nos vemos el lunes No, pues estaba grande La paca Plebe, yo dije Ay, qué bonito trae el pelo Lo sí lo hice ahora Muy, muy Unchinado Y así Y me voy acordando Que la plebe Casi no se hace esto Porque tuve una fiesta Hace como una semana Y traer otra vez Oigan La neta, la neta No, mentira La fiesta fue ayer La fiesta fue ayer Pero la verdad Siempre hago eso Ah, sí A huevo que esté ¿Está bien? Estamos haciendo también La casona Big Sueños La vamos a hacer bien chila Oigan, yo ahorro los peinados La neta, ustedes no Yo digo Ah, pues si ayer fue la pista Me espero Un día y ya Para cuidar mi pela Ahora no hay por seguir yo Dormido en todos los videos En todo el video Fue desde que volvió a caer Vamos a seguir pues No, seguir Seguir Ese columpito También siempre lo he querido Y este árbol Está perro Ah, imagínate este Yo le digo que apenas Que sea de dos Para que le cueste los dos Ah, pues sí Ay, romántico Pero el árbol de limón El árbol Amor El árbol está chilo La neta Natural Y tu mamá también Mira, esta me gusta mucho Dania Doradita ¿Sateamos? La chila Sí, bonita para la sala Ah, pero estamos llegando Todo negro, ¿verdad? Sí Es que la negra se me hace bien Elegante Y la negra como más industrial Ajá Pues la negra está bien ¿Y dónde está la...? Pues con esta Con esta Amor, este Qué bonito Mira Mira, Dania ¿Cómo se te hace? ¿La perra? Se va Se va Se va Se va Se va Se va Hubo un problema Le amor No se fue Ahí va el Tecno Quiero ayudarte Ahí va el Tecno No, acá dicen Hay como error Yo creo que no ¿No lo quieres español? Sí Hay que romper ¿Hay que qué? Qué triste No, mamá Tú sé feliz, mamá Prieto o blanco Mira, ¿cómo te gustaría verme aleñándome en ese? Está chilo, ¿eh? Este Según yo, para mí El que más no lo usaba es el grillo Mira, mira, mira Tiene más intensidad Mira, mira, mira No, no piensen que es para mí, plebes Es para el grillo Qué bonito Dice Ah, te quieres acordar De tu viaje Mi amor Aún andabas A ver Para cerrar el año Para que llegues a los cines a Dubái Pero nomás ahí en su casa A ver, ¿dónde andabas tú, amor? Dime Porque yo no fui Yo nunca he ido Yo, es que yo nunca he ido Él en vez de llevarte a Dubái Te va a traer Dubái para acá Ah, tú ¿Dónde te puedes salvarme? A ver, yo ¿Este es la marina de Dubái? Pero, ¿dónde estás tú parado? Al de que aquí me asomé Y así, pues Es que yo nunca he ido Voy a buscar fotitos Y te va a enseñar No, dime Es que yo nunca he ido No, pues alrededor Ahí estamos En estos tiranos Ah, o sea Ando usando toda la vuelta En toda la marina Toda la vuelta Y el que quieras saber Mire, en Dubái Era puta y vuelta esa Ah, puta y vuelta Ay, pero Dios Pues así, que Ah, este para el cuarto de la Daniel A ver, qué lindo Oye, Dios Es que la Daniel Dice que este lo usa Para su cuarto Pero ya sin reír Me puede saber Qué dice Ay, estoy con la chiquita Estoy chiquita No, güey Es peligroso O sea, todo un día Anda toda ¿Cómo se dice? Toda Gracie, pues Cuando me entra Lo queda Sí, le entra Lo queda Me quiero matar Es que la verdad Me tiene que amarrar Porque Aquí unas cosas Se le abre Como yo ¿Qué dijiste? Pues así Grillo ¿Cuál? Esta Para la cocina Oye, amor Es que dice la Daniel Que quiere Estas para su cuarto Ah, están padres ¿A su cuarto? Fue a su cuarto Sí, ríe ¿Cuál va a ser? Sí Sí, ríe Ah, en serio Se ríe, Daniel O sea, si va a tener el cuarto En nuestra casa Pues sí Ya habíamos dicho Mi papá Mi papá te dijo Cuando tú le dijiste Que te querías casar conmigo Ah, sí Mi papá te dijo Y el cuarto ¿Cuánto le enseñaste la casa? Y ya nos volvió a preguntar Pues nos volvió a preguntar Y por nosotros le hicimos Pues déjame le decimos O déjame un cuarto También en tu casa Y en la casa de ustedes Déjame un cuarto Yo también voy a querer esta Pero no me importa Y tenemos dos casas Cada qué Pues sí Déjame un cuarto En su casa Y tenemos dos casas Cada qué Vamos a ver Pues a ver Y cabe Sofá cama Para cuando vaya a la araña ¿Eso por cama? Sí Ahí está modelo de Movil Se saca por ahí Creo A ver Se saca por ahí Ey El sillón son De nuestro cuarto de cine ¿A poco no vas a ver? Sí Este es el chile Allá está Amorís Sí Ahí sí Ese es el cuarto de cine Porque uno se acuesta Y traje Y trae Y trae botoncito Acaira Y para cargar También ¿Y qué vas a guardar ahí? ¿Qué vas a guardar? Aquí La textura está Súper increíble Así lo queremos Aceptamos ¿Dónde vamos a poner quién está? Cuando vayan de visita Tus siete hijos Ay, aquí van a caber Los siete niños Y los cuatro adolescentes Es cierto A ver La Dania El Fer El Poncho El Lleras Un Buki Dos Bukis Tres No cabemos No cabemos Ocupa dar la vuelta Y luego van a empezar Y aquí no era ahí No, no, no era ese Lo que dice la Dania Que debemos de tener Tanto para ella Como para los soñadores En el Lice En el Lice Enfermo Van a andar los plebios Grillo Es que es para que tú compres tu ice Píganme esa maletita Yo la neta Cuando estaba más chiquito Los soñadores Pensé en que llevaran su maletita Esa donde se pudieran Esa donde se pueden subir Subir y correr No cabe la neta No, yo digo esta silla de gatos Porque se suben y verán pues Como si fuera carrito Como el polmo en mi ¿Ha traído esa? Sí Ay, qué hermoso Amor ¿La quieres la? Amor Hola ¿La escaneamos? Sí Regalen la plena La neta Sí Hay que nos regale esta Neta que es mi respeto Qué hermosa está Amor Amor Me empecé Mira, esta es tan tera Como la rosa Y no, que le puedo ayudar A comer buena noche Gracias Llegué por antes de tu cuento Uno de México Minuto Un palestro Gracias Oye, dicho Para la mesa de regalos Nos regalan una maleta, ¿verdad? Ahí es en la mesa Donde la tenemos que pedir No la pedimos, amor Hay que ir a pedir Ah, ¿qué pedimos? Sí Ah, pues vamos para allá Gracias Me interesa Vamos a que nos regalen una maletita Ah, quiero Y se me ha olvidado eso En la otra mesa Donde fuimos a Simaco No nos regalaron nada Mira, esta tita Les digo por si Andan en las mismas vueltas Que nosotros Pues aprovechen Porque aquí en Dive Estamos en Chile Cuando vaya de viaje Me pongo esta blusa Y mira la maleta Amor, tiene el 40 Y es de la marca Que yo te compré Mira La parte nos dan el 10 Y si te hace falta uno ¿Pero de qué tamaño Más grande? Ah, no, tú ya tienes grande No, la de Soñadores Tour Es grande Yo tengo Una más grandecita que esta ¿Como esta tengo o no? No ¿Por qué como chiquitas? Más grande Más grande Más grande pero menos que esta No, vamos a ver esta arriba ¿La tuya es aquella, Ira? Para tu metiste grande La del medio de aquellas Más grande Gracias por ver el video.